Mi hermoso Arcángel Miguel, qué protección das en estos momentos para los Géminis, qué protección y qué oración. Y vamos a ver con estos maravillosos ángeles también, qué tienen que deciros en estos momentos. Unos mensajes también, los cuales pues a veces pues ayudan bastante también y os pueden ayudar en estos momentos. Bueno, ha caído otra, la vamos a dejar. Bueno, tenéis aquí la oración del Arcángel Miguel. Gracias por venir a vigilarme y por ayudarme a pasar una maravillosa noche de descanso. Arcángel Miguel, te invito a mis sueños como maestro, guía y terapeuta, te lo ruego, ayúdame a comprender esto. Bueno, y hay alguna situación la cual pues necesitáis sobre todo que se esclarezca, entenderla, comprenderla, esa situación que estáis viviendo en vuestras vidas. Sobre todo para ayudaros el Arcángel Miguel a entenderlo a nivel espiritual y protegida sobre todo, digamos, aquello que la situación que os está preocupando con los consejos del Arcángel Miguel. Sobre todo tenéis que prestar atención a vuestros sueños porque en alguna forma, yo siempre he dicho que ahí también se manifiestan pues muchos acontecimientos o vivencias o cosas que posiblemente vayan a pasar. Bueno, estáis en un momento donde el Arcángel Miguel a través de los sueños pues también, digamos, va a vigilar de esa situación que os está preocupando y a daros pues a seguir esos consejos. Sobre todo que le invitéis también, digamos, al Arcángel Miguel, como dice aquí, que es un maravilloso terapeuta también, pues también a que compartáis con él también esa situación que os está preocupando, que la describáis sobre todo para que os pueda ayudar en alguna forma. Estos maravillosos ángeles os dicen, yo soy el ángel que está junto a ti para ayudarte en tu situación, actuar, confía, te doy la energía que más necesitas, confía, es bueno tener ayuda del cielo, sigue mi consejo, actúa con. Y los ángeles de aire pues os están diciendo sobre todo en estos momentos que actuéis frente, sobre todo porque los ángeles de aire también son los pensamientos, la salud, pues con humor también a estas situaciones o estos acontecimientos también, hay situaciones que os están preocupando con humor y juego también, con esos pensamientos también, reforzar esos pensamientos que tengáis. Y los ángeles de fuego también pues os están diciendo que con mucho impulso y con mucha energía también, estamos hablando aquí también de lo que es lo laboral, el impulso de la energía también cada día, pues por lo que aquí representa también hay alguna situación la cual pues quizás os está preocupando, estáis en un momento que podéis poner, solicitar esa ayuda al arcángel Miguel sobre todo para hacer frente a todo eso pues con humor y con mucho impulso y con mucho impulso y con mucho impulso y energía también. Gracias Arcángel Miguel por tu protección a los Géminis.